Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Luis Gonzaga Religioso Luis nació el 9 de marzo de 1568. A los 14 años ingresó a la Compañía de Jesús bajo la dirección de San Carlos Borromeo. Se dedicó a la atención de los enfermos, especialmente durante la peste de 1590 en Roma. Contagiado por alguno de sus enfermos, murió el 21 de junio de 1591. Es patrono de los jóvenes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Luis Gonzaga. Es una memoria obligatoria y aprovechamos para rezar por todos, todos, todos nuestros jóvenes. Este es un joven, 21 años cuando falleció. Fue el primer santo joven en aquel tiempo, ¿verdad? Jesuita. Estaba entonces en camino también. Es un religioso. Y así entonces yo mismo lo tengo como patrono. Se la genera Víctor Luis, justamente también recordando a San Luis Gonzaga. Vamos a pedir por nuestros jóvenes, sobre todo por aquellos que más necesitan, aquellos que están en la droga, aquellos que están en el huir o reí, para que por intercesión de este gran santo de la iglesia puedan también ellos recapacitar y entrar y darle sentido a ese regalo maravilloso que Dios les ha dado. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, 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 ajú, bere, co, ñam, de llára. Oré, oré, ajú, bere, co, ñam, de llára. Oré, oré, ajú, bere, co, ñam, de llára. Poré, poré, ajúbereco, Jesucristo. Poré, poré, ajúbereco, Ñam de Yara. Poré, poré, ajúbereco, Ñam de Yara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, Dios nuestro, autor de todo bien que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, El justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres, y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riqueza y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Feliz el hombre que teme al Señor! ¡Feliz el hombre que teme al Señor! ¡Y se complace en sus mandamientos! ¡Su descendencia será fuerte en la tierra! ¡La posteridad de los justos es bendecida! ¡Feliz el que teme al Señor! ¡En su casa habrá abundancia y riqueza! ¡Su generosidad permanecerá para siempre! ¡Para los buenos brilla una luz en las tinieblas! ¡Es el bondadoso, el compasivo y el justo! ¡Feliz el que teme al Señor! ¡Él da abundantemente a los pobres! ¡Su generosidad permanecerá para siempre! ¡Y alzará su frente con dignidad! ¡Feliz el hombre que teme al Señor! ¡Feliz el que teme al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Que el Señor Jesús esté con ustedes! ¡Y con tu espíritu! ¡Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo! ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo a sus discípulos ¡Aleluya! ¡Cuando des tu limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará! ¡Cuando ustedes recen, no hagan como los hipócritas, a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos! ¡Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto! ¡Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará! ¡Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan! ¡Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa! ¡Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto! ¡Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, es tan importante este Evangelio, capítulo 6 de San Mateo. Nosotros habíamos dicho que estos capítulos de San Mateo, desde el 5 hasta el 8, un poco más ahí dentro de la estructura del Autor Sagrado, nos invita a entender cuál es la propuesta de Dios, Ana Ave e Iñan de Ina. Hay que purificar las intenciones, purificar nuestras intenciones. Nosotros no podemos ser, entonces, queridos hermanos, así, gente que simplemente se mueve por sus intereses. Hay que purificar las intenciones. Las intenciones son muy importantes, purificarlas. ¿Por qué yo me muevo? Incluso nuestro camino de salvación, ¿verdad? O sea, es bueno, ¿verdad? Dar gloria a Dios. Es necesario dar gloria a Dios. Es necesario vivir de acuerdo a los mandamientos y preceptos del Señor. Pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta. Justamente una de las cosas, ¿verdad? Con respecto, ya que estamos hablando aquí de purificar las intenciones, con respecto a este proyecto, ¿verdad? De evangelización y andiyarañe. Muchas personas me suelen decir, ¿Verdad? 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 Para poder evangelizar y fortalecer y hacer cosas mejor, ¿verdad? Para evangelizar. No, les digo. El tiene que entrar. Hay que purificar las intenciones. Hay que purificar las intenciones. Si vos, vos mismo, no te das cuenta, ¿verdad? De que esto que se está haciendo, se te está ofreciendo. Dios que te está hablando. Y vos sabés bien que esto no es entonces. De alguna manera, he negociado. Entonces, es algo que tiene que ayudar a la comunidad. Entonces, Será que usted nos puede ayudar para ver si podemos. ¿Entendiste? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Lo que dice la purificación de las intenciones. Aquí, el Señor nos pone desde tres puntos, ¿verdad? Desde tres puntos. Primero, la oración. La oración. Cuando nosotros rezamos, en realidad, nosotros no estamos rezando. Hay que purificar. Como algunas personas me dicen, ¿y quién te dijo que Dios te va a dar lo que vos le pediste ahí porque rezaste? No. La oración es justamente para que nosotros nos sensibilicemos y nosotros cambiemos en nuestra actitud de relacionarnos con Dios, relacionarnos con nuestros hermanos y relacionarnos con nosotros mismos. Así también hay que purificar el ayuno. ¿Por qué estoy ayunando? ¿Cuál es la intención? Algunos también me dicen, ¿verdad? Yo hago mi ayuno para que mi esposo cambie. Yo hago mi ayuno para que esto y aquello. No. El ayuno, queridos hermanos, es para que nosotros nos dispongamos más. El ayuno te ayuda, entonces, a estar alerta. Entonces, ya, déjole a ti y esa cosa. Esto es en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra comunidad. No es como una cosa que yo estoy invirtiendo para que. Ahora, la consecuencia puede ser la conversión de tu esposo o la conversión de tu hijo o la conversión de tu comunidad o que te salga un trabajo o no sé lo que vos quieras. Pero eso es consecuencia de ese cambio que vos, querido hermano, estás haciendo. ¿Entendiste? Entonces, te predispone. Y así también, ¿verdad? Te habla de la oración. Te habla, entonces, del ayuno. Te habla, sobre todo, de la limosna. Ahí está muy importante que nosotros entendamos. La limosna, entonces, Hay que purificar las intenciones. Limosna, eleos, misericordia. Quiere decir, vos mismo que te entregás a tu hermano. Es la relación con Dios la oración. La relación contigo mismo el ayuno. Y la oración con tu hermano, la limona. O sea, Sino que para darle tu vida, tu preocupación, tu interés por la comunidad. Qué lindo que es decir. Nosotros entendemos, ¿verdad? La palabra de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, que recurren a Dios en situaciones de dudas y persecución, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los padres de familia, para que fomenten un ambiente saludable y cristiano en el hogar, roguemos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos nosotros, para que procuremos dejar el mal y la gracia de Dios nos impulse a crear relaciones de comunión y unidad, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación, por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial, a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar de esta mesa eucarística, para ser colmados con las riquezas de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor, por Cristo nuestro Señor, por Cristo nuestro Señor, por eso con todos los ángeles y santos te la vamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Justifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. Jesucristo. Tu pañan de llara o besar a él. Jesucristo. Jesucristo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Concédenos, Padre, que alimentados con el pan de los ángeles, podamos servirte con una vida pura y ejemplo de San Luis. Perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, síname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.